Música 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 Y me diste hasta a ver, me diste a volar Aunque nunca te estaba luchando a ti Y me diste que yo no les podría olvidar Que con el suelto y la romántica Y a los que te te crezan Conoce por el amor que te di a ti Y a los que te crezan